Antes que nada dar las gracias a Arnaud y a Nadine por la invitación a la casa, siempre es un gusto volver. La ponencia que les quiero presentar en la mañana de hoy, que lleva por título Deseando evitar en la prole de mi hijo este borrón, negociación de identidades en el virreinato del Río de la Plata, es una muestra del trabajo que llevo ya varios años realizando y que está pronto a finalizar y en el que cada vez me encuentro más incertidumbres, más dudas y más cuestionamientos. De este coloquio salgo lleno de autopreguntas que me iré haciendo en los próximos meses antes de finalizar y agradezco, por tanto, el hecho de ello, puesto que creo que las conclusiones del trabajo final estarán bastante más cercanas a lo que pudo ser que en un principio de lo que yo creía. Quiero muy brevemente acercarles un poco a la gestación de este trabajo, a cómo yo he llegado a esto, para que entiendan en el lugar que me encuentro y lo que defiendo. Cuando comencé mi trabajo doctoral, empecé planteándome el hecho de que tantos otros vienen ya trabajando, de la presencia principal del elemento blanco en la sociedad argentina y una ausencia de otras, muy mayoritaria de otros elementos, que me parecía interesante rastrear buceando en los archivos históricos. Una de las principales monografías que llegó a mis manos fue el libro de Antuinan, Vidas Públicas, Secretos Privados, en el que a través del estudio de las cédulas de gracias al sacar de Hispanoamérica, la profesora Antuinan da una serie de claras divisiones de la sociedad, pero que a la vez podían fácilmente permearse, puesto que a través de un pago, de una cantidad estipulada de dinero, pues se podía comprar desde la blancura hasta la legitimidad, pasando por una escribanía o por algo así. Entonces, empecé bastante motivado por esas lecturas y fruto de ello, a través de las cédulas que hay para el Río de la Plata, que son muy pocas, fui conociendo de primera mano y a través de un enfoque microhistórico a los protagonistas de esas pequeñas historias que habían desarrollado su petición ante la Cámara de Gracia y Justicia del Consejo de las Indias. Con sorpresa, puesto que, como ayer comentó, creo que el profesor Jean Paul Zúñiga, uno tenía entidad, una entidad, una esencia concreta en el lugar en donde vivía, pero no era tanto así en un lugar vecino y mucho menos en la metrópoli. Veía que, de derecho, las personas podían tener una identidad, podían ser adscritos a una categoría determinada, conforme a derecho y conforme a lo que la propia monarquía proclamaba, pero, sin embargo, de hecho, de facto, las personas vivían de una forma muy diferente, recibiendo unos reconocimientos que, a priori, no les pertenecían, puesto que no ocupaban, comillas, comillas, la casta, el cajón, el estamento, todo, comillas, que ustedes quieran poner. Tanto fue así, y tal alboroto, tal mare magnum, pude percibir en esa sociedad, a través de estos primeros casos, que llegué a hablar de cajón desastre, porque más que, no sé en francés, si tienen la expresión también de cajón desastre, pero un cajón en donde cabe todo, un totus revolutus, una inmensidad. Llegué a hablar de cajón desastre, porque donde se suponía que tenía que estar la armoniosa división de las repúblicas, no había más que una verdadera maraña o madeja de redes y de relaciones. Investigando todas las fuentes, investigando primero estas fuentes, me di cuenta que si de alguna manera iba a llegar a conocer mejor a la sociedad del Río de la Plata en la época colonial, y fundamentalmente a la de Buenos Aires, que es a la que yo me he dedicado, iba a ser a través del cruce documental, del cruce de fuentes, de tipología muy diversa, que me iban a contestar a las preguntas que yo le estaba formulando a esas fuentes. Si yo solamente miraba, obviamente las tres cédulas de gracias al sacar no me decían nada, pero si solamente miraba eso, la visión era distinta. Si a eso incluía los archivos parroquiales, si a eso incluía los protocolos notariales, los pleitos, los testamentos, los padrones de población, etcétera, el esbozo de la sociedad que yo iba dibujando era bastante más claro, bastante más nítido, pero por supuesto paradójicamente diferente a lo que en un principio yo había creído que iba a encontrar. De manera que podemos decir que la transformación de mi investigación ha sido constante, puesto que el cruce de datos me ha ido dando nuevos caminos por los que marchaba. Una de las fuentes que me encontré, no al principio, sino a mitad de camino, fueron los juicios de disenso. Para aquellos que no están cercanos a esta documentación o porque trabajan en otras áreas o otras épocas, decir que se trata de una especie de recurso jurídico que nace al calor de la pragmática sanción de matrimonios del rey Carlos III a partir de 1776, a través de la cual la pragmática impedía los matrimonios desiguales o, más que impedirlos, daba al paterfamilias una serie de autoridad, una autoridad suficiente como para retrasar el matrimonio e intentar que los hijos no contrajesen matrimonio con quienes ellos quisieran, sino que lo hicieran con quienes los padres creían oportuno. Era una forma de ordenar. Una vez más estamos, ya nos hemos salido otra vez de los cajones. Era una forma de volver a encauzar, además de una forma de quitar poder a la Iglesia, puesto que la corona estaba entrando en terreno que antes había sido vedado para ella. La corona está dando una verdadera patada en la puerta de los hogares porteños, está entrando, bueno, los porteños porque en mi caso, de toda América y España, está entrando en la más absoluta intimidad y está sacando asuntos del honor familiar, asuntos de la convivencia diaria, a la palestra jurídica, a la mesa de los tribunales, de las audiencias, de los virreinatos, etc. ¿Por qué me sirve a mí el juicio de disenso? Porque el juicio de disenso es la facultad que la monarquía da a los hijos de contravenir a los padres si estos no habían obrado bien. Es decir, tú te podías oponer al matrimonio de tu hijo siempre y cuando tuvieses unas razones sólidas, fundamentalmente que radicaban en la diferencia social, en la diferencia étnica, en la diferencia incluso por mala salud de la otra parte, por procedencia muy lejana, etc. ¿Por qué me sirve a mí? Pues porque en una tesis en la que estaba intentando demostrar de qué forma están los individuos atados a su condición étnica, hasta cuánto pudieron alejarse de ella, ¿tuvo verdaderamente eso alguna importancia? ¿Cómo fueron sonadas las rupturas, tuvieron papel en la sociedad, etc.? Me encuentro el juicio de disenso, que es justamente la oposición de los hijos a los padres, la respuesta de los padres y todo el pleito que se entabla en torno a la conveniencia o no conveniencia de los candidatos. Por tanto, el escenario perfecto de los prejuicios. Si solo me quedara con el disenso, la visión sería sesgada, puesto que aquí solo están los casos en los que ha habido problemas. Hoy, fundamentalmente, vamos a hablar de eso, porque es una de las partes fundamentales, pero que, como les digo, debe ser contrastada. Una de las principales herramientas que yo aplico al juicio de disenso no es quedarme en el pleito, sino tejer trayectorias de los individuos que participan en el disenso, a ver si es verdad que llegan al disenso siendo lo que dicen ser y, sobre todo, a ver cómo evolucionan una vez superado el juicio de disenso. Porque hay veces que lo superan porque los testigos son muy buenos, la justicia da razón, se casan personas con calidades muy diferentes, pero a mí me interesa saber que hasta ahora se han hecho muy buenas investigaciones de los disenso, pero no se les ha seguido el rastro a esos individuos después del matrimonio. ¿Se casaron o no se casaron? ¿Pero qué pasó con los hijos del disenso? ¿Qué pasó con los frutos de ese amor entre comillas otra vez, imposible entre comillas de nuevo? Entonces, traía colación este pequeño texto que es coetáneo de Leandro Fernández de Moratín, un dramaturgo muy conocido por todos, que ante estos problemas de la prasmática hizo una obra, su obra más famosa, El sí de las niñas, que incluso llegó a ser prohibida por lo que proclamaba y estaba completamente en contra del matrimonio por obligación. De hecho, ya se venía luchando contra esto desde el concilio de Trento en el que se marcaba la necesidad de la voluntad de los contrayentes. Y lo leo porque es muy significativo. ¿Mandar, hija mía? En estas materias tan delicadas, los padres que tienen juicio no mandan, insinúan, proponen, aconsejan, eso sí, pero mandar. ¿Y quién ha de evitar después las resultas funestas de lo que mandaron? Pues, ¿cuántas veces vemos matrimonios infelices, uniones monstruosas, verificadas solamente porque un padre tonto se metió a mandar lo que no debiera? Eh, no, señor, eso no va bien. Detrás, ilustrando la escena, he puesto el cuadro de Goya del matrimonio desigual en el que una hermosa y joven doncella va junto a un hombre anciano y un poco monstruoso, de ahí la afirmación de Leandro Fernández de Moratti. Simplemente para contextualizarles la realidad en la que todos no estaban de acuerdo. Sin embargo, estos protagonistas que yo he estudiado del Buenos Aires virreinal no estaban tan a favor de Leandro Fernández de Moratín y lo que él proclamaba. Esta introducción más o menos ya se las he estado acercando. Fundamentalmente y teóricamente había un enfrentamiento entre esa sagrada y virtuosa familia que debía cumplirse para estar dentro de los cánones que marcaba la iglesia y sobre todo la corona en esta época frente a una familia que con la ilustración empieza a aplicar cambios pero unos cambios digamos muy paradójicos porque si por un lado das fuerza a las familias para imponer el candidato pero por otro dotas de herramientas a los jóvenes para zafarse de ese destino que les tiene esperado digamos que hay bastante racionalidad frente a lo anterior y que lo del imponer el matrimonio no es nuevo sino que es algo ancestral pero en esta época si bien por un lado se está legislando por el otro se está dando una herramienta para defenderse con lo cual si yo tuviera que juzgarlo que no lo voy a hacer lo vería como no lo vería como quizás una vuelta atrás porque hay una doble vertiente en este en este sentido lo que si va a haber y de eso no me cabe duda es una una negociación en estas familias en estas familias tan tan alborotadas en cuanto a que entra dentro de sus hogares un elemento nuevo y es la voz del Estado que hasta ahora no se había pronunciado en asuntos tan delicados silencios y escándalos es una sociedad y lo hemos estado tratando aquí desde ayer de pactos de silencio de consenso social muchas y lo repito y eso lo he escrito en miles de ocasiones de ocasiones más el parecer que el ser lo que está importando no es la la verdadera esencia de las personas sino lo que las comunidades creen que que uno son frente a la fuerza a la imposición de la corona cada uno está haciendo lo que buenamente puede o le dejan hacer y hay una desobediencia normativa verdaderamente continuada a través de las relaciones consensuales del mestizaje de las relaciones acrílegas de las relaciones de bigamia de barraganía etcétera fundamentalmente a los padres que estudio en estos casos de disenso fundamentalmente en ellos lo que aparece es una preocupación por mantener la calidad o por mejorarla no queriendo nunca bajar descender escalones en la escala social pero muchas veces esas esas fuerzas de los padres para no mancharse y así usan el término de la mancha incluso de la zurrapa de la de la de la raza hablan de zurrapa la zurrapa es lo que queda debajo de por ejemplo si se hace para los que son de fuera si se hace un café lo que queda debajo ese resto de 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 suciedad o de algo que no sirve entonces hablan de zurrapa ellos estos padres que tanto se oponen al matrimonio de sus hijos muchas veces son los primeros que a lo largo de sus vidas han pasado por un proceso de transformación y que tienen que ocultar algo porque están ocupando un lugar que en opinión regia no les correspondería en estos casos verdaderamente hay un cierto miedo por haber perdido lo conseguido y van a ser frecuentes cuando se destapan los misterios o salen del armario los cadáveres como decía Antuinan va a haber una verdadera intención por parte de los padres de que se acuda al sigilo y no por no por casualidad esto todo va por vía secreta dentro de los de los pleitos ¿cuáles son las actitudes ante los conflictos? pues las actitudes ante los conflictos van desde la conservación del estatus siempre que sea el mismo que se tiene si es bueno bueno entre comillas fabricación de otros si son por ejemplo los jóvenes que quieren contraer un matrimonio que supuestamente no les correspondía o si son los padres que pretenden alejarse lo máximo posible del candidato que su hijo ha elegido para que no se les compare pueden también negarlo cuando se les descubre o cuando están intentando huir de esa categoría estas desavenencias familiares son muy interesantes vistas desde una perspectiva micro el problema es el tiempo avísame cuando me queden cinco minutos o diez o no sé fundamentalmente visto perfecto visto a través de las estampas de cada hogar pero para dividir el acercamiento que se puede hacer al disenso se pueden plantear digamos tres puntos fundamentales unas pruebas de desigualdad socioétnica es decir en qué me apoyo yo para decir que una persona es diferente a mí y por qué no quiero que contraiga matrimonio con mi descendencia las acciones y las estrategias se puede poner entre comillas al fin y al cabo acciones más meditadas de padres por un lado y de hijos por otro y por unas consecuencias de todo este enfrentamiento que va a desembocar en fracasos y en logros ¿qué van a hacer aquellos padres que reciben por parte de su hijo o de su hija la petición de un matrimonio que no les apetece lo primero va a ser desprestigiar al candidato para que ese juicio de disenso fuera declarado racional y se van a basar en una serie de categorías para hacer ese repudio del otro candidato me voy a basar fundamentalmente en los de carácter étnico en los que hoy más nos interesan que no son otra cosa que lugares comunes que clichés asociados a una serie de etnias determinadas a una serie de categorías determinadas que generalmente cualquiera de nosotros podría asociar a un mulato a un pardo y no a un español para desprestigiar para deshonrar aquellos candidatos van a hablar de que tienen el color tienen un color oscuro un color trigueño un color atesado zambo un color negro van a decir que tienen unas narices grandes que tienen los ojos rajados en uno de los casos y aquí me voy a otro mundo en el que es acusado el candidato es acusado de ser descendiente de hebreos se dice dice uno de los testigos que no podía montar a caballo porque como bien se sabe los hebreos tienen cola y no pueden subir sobre el caballo por lo que les molestaba esa protuberancia sobre la espalda como rasgos en el aspecto a mi me sorprendió igualmente cuando leí la documentación hacían alusión a la vestimenta a la manta blanca lo estuvimos hablando ayer manto de seda a la salla a las insignias al calzado o a toda la ausencia de esto al comportamiento las formas eran fundamentales no sabían sentarse a la mesa uno de ellos uno de los casos decía que aunque había sido un mulato que había logrado un lugar privilegiado en la sociedad y hoy en día era dueño de esclavos él mismo por recordar a su ascendencia esclava no se sentaba a la mesa pues sabía que le estaba vedado aunque económicamente tuviese una posición diferente la educación se asocia a todo lo que no sea español con la grosería a la falta de aseo a la falta de hermosura los blancos los españoles se tildan aquí como ponderados de hermosos la actitud holgazanes taures ladrones prostitutas los oficios oficios manuales siempre son taoneros sastres peones oficios artísticos son cómicas son unas mulatillas o unas chinas cómicas por eso no las quiero de nuera dice una de las señoras y la fortuna o la escasez de ella por supuesto una persona que tuviese la calidad que la calidad no conviniese pero que sin embargo la fortuna sí podía las miradas solían tornarse hacia otro hacia otro lugar la pública fama las promesas incumplidas las relaciones premaritales los hijos ilegítimos los círculos de amistades la parentela espiritual todo eso se asociaba rápidamente cuando era negativo con las con los grupos no españoles perfecto por parte de las acciones y estrategias que hacían los padres y que hacían los hijos en los juicios de disenso los padres o sea el padre de quien se quería casar de quien quería contraer matrimonio va a apoyarlo en el juicio que le impone la otra parte va a crear un discurso homogéneo y digo crearnos inocentemente porque verdaderamente aquí todos mienten y aquí todos crean versiones que van a ser aceptadas buscan el amparo de su red les otorgan sostén económico aposento eso les va a llevar a ser acusados muchas veces de propiciadores de relaciones ilícitas de tener como casas de mancebilla en sus propios hogares porque todos pudieran relacionarse allí ¿qué van a hacer los padres que quieren evitar por todo lo posible por todas las de todos los modos posibles la perdición de sus hijos la perdición en este sentido el descenso de todo de todo lo posible para que el matrimonio no se celebrara desde secuestrar a los hijos a depositarlos a desterrarlos a pedir al Estado que lo condenase a trabajos forzados hostigarlos maltratarlos desasistirlos económicamente desheredarlos desacreditar públicamente a los pretendientes como ya hemos dicho sobornar al pretendiente pagándole a cambio de dejar el matrimonio o incluso a venirse hay algunos casos en los que hacen un pacto tú no te casas con mi hija y yo pago las costas del juicio en caso de que las hubiera y fueran muy elevadas ¿qué hacen los hijos? pues desde la normal es pedir la mano de la otra parte si no aceptan pues pueden solicitar el depósito a las autoridades para separarla de los padres pueden huir pueden raptar y desplorar a la joven para que por su virtud se casen pueden contraer matrimonios lejos cambiando sus apellidos cambiando sus nombres cambiando sus calidades pueden crear por supuesto crean genealogías favorables para ellos en las que normalmente buscan equipararse al 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 estamento que se supone que está por encima del suyo cuando eso no es posible porque la la red de testigos es muy fuerte y porque todo viene en contra se aportan partidas de bautismo etcétera lo que van a hacer es algunos descender o sea si una parte no puede subir la otra baja si yo no puedo cambiar de mulato a español pues tú cambias de español a mulato entonces o bien creas una historia o bien desvelas verdaderos verdaderos secretos familiares que estaban guardados por tiempo inmemorial a lo cual no se van a querer someter obviamente ni reconocer los padres de las partes esto van a generar esto va a generar tensiones y discordias familiares en las cuales se puede aceptar al final se puede negar puede dar lugar a la reanudación de relaciones posteriormente y eso en eso me he estado centrando mucho o sea un matrimonio unos padres no pueden aceptar un matrimonio pero luego una vez que el disenso es irracional y se pueden casar son los padrinos de sus nietos los abuelos con lo cual ya ha habido una aceptación a pesar de estar en pleitos varios meses o incluso años aunque se suponía que los pleitos debían ser cortos se negocian las calidades las calidades se negocian tanto por escrito incluso falsificando documentos como por como verbalmente buscando testigos dentro de la red de amigos que prueben la igualdad dentro de un proceso de movilidad social que en estos casos está más ligada a la etnicidad por el hecho de que te están poniendo en cuestión y están de alguna forma marcándote señalándote dentro de la sociedad se puede llegar a originar el desistir o sea que desistan del matrimonio cuando la presión familiar es muy grande van a desistir van a dejar entonces ya el pleito no puede seguir es muy importante el deshonor que se genera en las partes desliza de ahí que se pida sigilo entre ellos pero fundamentalmente y algunos en menores casos no se casan sino que lo que van a hacer es seguir viviendo en consensualidad para tener zafarse de esto que es lo que pasa que esos son los casos más escurridizos puesto que no contraen matrimonio sin embargo si los hemos podido localizar en ocasiones a través de los hijos cuando se bautizan para terminar y más allá de más de las conclusiones leo nada más que un par o tres frases que sirven bastante para aclarar todo lo que he venido diciendo el director del colegio de huérfanas de Buenos Aires que no quiere que una de las huérfanas se case con un indio y en relación a lo que decía Lleberta del disfraz dice si no lo hace es por no quedar desenmascarado otro blanco pobre sobre su posible yerno mulato dice armaba este pleito porque no tiene nada que perder los blancos pobres son los que más acuden a la autoridad para los juicios de disenso otro un indio que quiere a su futura suegra la cual quiere pasar por blanca pobre sin serlo parece ser que era india y todo indica que así era dice siendo así que ella es lo mismo que yo una equiparación descendente para la suegra otra suegra india dice que presume de serlo frente a su posible no era a su posible no era mulata esclava dice y que me dice si ni aún es persona civil o una ya para terminar aunque son todas muy interesantes dice sobre la negociación de calidades y sobre la modificación dice y solo ahora se dan a la luz con ese apellido habían cambiado de apellido para poder contraer para poder contraer matrimonio en definitiva y ya con esto llego a las conclusiones y a cabo un abismo absoluto entre la entre el marco legislativo y la experiencia que en los juicios de disenso cuesta más trabajo ver pero cuando se analizan desde una perspectiva de larga duración dan muestra de los resultados y fundamentalmente a través del porcentaje que los juicios de disenso tienen sobre la sociedad total aunque ocupa todos los grupos de la sociedad estamos hablando de un porcentaje reducido que de alguna manera aunque no sean de élite ellos mismos se las se las hacen llegar hasta ellos de una barrera infrancleable entre muchas comillas que se supone que es la pragmática más que nada es un colador frente a los elementos de ayuda que vienen a ser los juicios de disenso porque podían oponerse entre muchas interrogaciones fortalecimiento de la familia y el estado y freno del mestizaje que es lo que quería la pragmática nada de eso bueno Susan Sokolow para el mismo Buenos Aires o Mónica Girardi para Córdoba y desde los estudios primeros que se hicieron sobre los disensos que lo hizo en el Iporro en el año 80 se viene demostrando cuando se hace cuantitativamente más que cualitativamente que si bien sube el número de de cien de perdón el número de matrimonios interétnicos sube brutalmente el número de niños ilegítimos con lo cual la aceptación es muy formal totalmente formal las repercusiones ya las hemos estado viendo las estructuras familiares sobre todo de estas se trastocan mucho en el otro caso pues a lo mejor podría dar lugar a pensar un poco más el hecho de contraer matrimonio no lo sé una consciente negociación en un mundo de colores inciertos y también lo subrayo pero porque nadie sabe lo que es pero se traen a colación las esencias para cuando se quiere modificar ese estatus ante las autoridades o ante la comunidad y finalmente hablo de un conflicto de ideas por supuesto de intereses también y bueno de sentimientos lo traigo a colación hoy porque tengo una verdadera colección de cartas de amor que se incluyen en estos en estos juicios cuando los protagonistas cuando los protagonistas son desterrados y entonces cree amor de mis amores me encuentro en un barco en la banda oriental amarrado con un grillete me gustaría oler tus cabellos y poder hacer nuestra voluntad y nuestro destino y sin embargo estamos aquí castigados por los padres en definitiva y una de las para terminar vuelvo a esa frase que pronunciara en Sevilla hace ya como cuatro años Pilar Gonzalvo que hablaba de barreras intangibles para referirse a todo lo que tenía que ver con el mestizaje con los procesos de blanqueamiento con las castas y con los cajones de barreras intangibles y de fronteras indescifrables llegó ella a decir al final es un trabajo verdaderamente muy 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 apretado y muy minucioso el que hay que realizar para conseguir estas pruebas de movimientos en la sociedad pero que creo que contrastado con toda la otra realidad mayoritaria que tiene lugar de relaciones interécnicas continuas y de ningún tipo de control creo que pueden hacer reflexionar bastante sobre la genicidad sobre la calidad y sobre el propio planteamiento que los vecinos que los vasallos de las ciudades de las colonias hispanoamericanas tuvieron lugar se plantearon en esta época y nada más muchas gracias gracias